Conocí a Kim Osenblog hace poco y ya es como si le conociese de toda la vida. Es un gran apasionado del mundo del café y comparte sus conocimientos también en un canal de YouTube. Afortunadamente el café de especialidad es cada vez más apreciado. Como están abriendo muchos locales, le pedí a Kim que me acompañase a conocer algunas de las cafeterías que le dan todo el protagonismo al café y me ha sugerido una primera ruta. Empezamos el paseo en el Federal al café. Tienen dos locales, quedamos a las 9 y media y nos esperamos cada uno en uno. Menos mal que finalmente nos encontramos en el de la calle Parlament. Es un local esquinero de diseño muy cuidado, con dos plantas, con una mesa grande para compartir en la de abajo y un par pequeñas. Arriba un pequeño espacio todo exterior que elegimos para disfrutar de un buen café. Allí decidimos que pediríamos en todas las cafeterías un par de solos y uno con leche. Como Kim se tomó uno en cada Federal, comentó que le gustó más el de pasaje a la Pau, básicamente porque le calentaron la taza y llegó con mejor temperatura. Le pareció muy dulce. Pensad que probábamos sin azúcar y luego yo le añadía porque me gusta más con, pero cuando Kim habla de dulzor se refiere al del café y es una buena cualidad. Comentó también que era algo corto, es decir que el sabor inicial se diluía pronto y quedaba un punto a chocolate oscuro. El café con leche sabía mucho a leche, por eso en los siguientes lo pedíamos con doble de café. Bien montado, con leche fresca y con un buen dibujo. Los cafés solos están a 1,40 y el con leche a 1,80. A unos metros está el Café Cometa, un pequeño local acogedor de diseño minimalista. También tiene dos plantas, además de terraza. Como hacía bueno nos quedamos fuera. Sirven buena repostería y bollería y al mediodía platos sencillos como guacamole, hummus, sándwiches... También un buen café, claro. Para Kim nos sirvieron el café más equilibrado, con un sabor amable, dulce, con tonos azúcar, caramelo, galleta... Sin extremos. El café con leche sabroso, con leche fresca, como no, muy bien montada y en general un café menos amargo y sin astringencias. Pagamos 1,30 por los solos y 1,50 por el con leche. También muy cerquita está Mansos Café. En la entrada tiene un par de mesas en el exterior. El local es estrecho y largo, barra con taburetes y una mesa para compartir al fondo. Nos acomodamos en un pequeño altillo donde tienen un sofá, varias mesas y un par de sillones. Además de buen café, elaboran dulces, bollos y pasteles tradicionales nórdicos. También tienen una buena oferta salada, pero lo que nos interesaba era el café. Esta vez nos recomendaron el café con leche tipo flat white, un tipo de café inventado en los 80 en Nueva Zelanda y Australia, que es un clásico con leche, pero con una proporción más alta de café. Se agradece el esfuerzo de Tamara en la elaboración del café. Kim comentó que era un sabor largo, con aromas a chocolate, algo menos dulce. Pagamos 1,30 por el solo y 1,60 por el café con leche. Descansamos un poco con el paseo hasta un histórico, Cafés el Magnífico. Más que una cafetería es una tienda con una buena variedad de cafés que tuestan ellos mismos. Hay algunos taburetes, pero la mayoría de la gente pide el café para llevar. Además se pueden comprar cafeteras, tazas y demás utensilios para disfrutar del café. Probamos un café de Colombia. A Kim le gustó reencontrarse con un sabor clásico, con cítricos y bastante acidez. El café con leche lo sirven en vaso para llevar, con leche fresca, suave y poco dulce. De allí breve paseo hasta el Nomad, un pequeño local algo escondido, de diseño minimalista donde el café es el absoluto protagonista y te atienden baristas muy bien preparados. Si el Magnífico es un clásico, se podría decir que el Nomad es el estandarte de esta nueva oleada de cafeterías de especialidad. Compran el café verde, de origen, de temporada y cosecha fresca de todo el mundo y lo tuestan semanalmente. Empezamos con un café de filtro, muy interesante, y después probamos un par de variedades. Según Kim, dos extremos, uno con tonos de frutos del bosque, con mucha acidez, mucha vida y otro cítrico y un poco más vegetal, algo que nos espera de un café clásico. Nosotros pedimos algo más sofisticado, con diferentes variedades, pero si pides un café te cuesta dos euros, sea solo con leche o cappuccino, siempre servido doble. Acabamos en el nuevo local del Satans Coffee Corner, situado en el edificio del Hotel Bonay en Gran Vía. La palabra que lo define es cool. Decoración minimalista, baristas con un punto exótico, música alta... Resumiendo mucho, café con tatuajes. El café que sirven es de The Right Side Coffee, un tostador situado en Castell de Fells, pionero, que compra pequeños lotes de café verde de temporada, con trazabilidad y sostenibilidad social y medioambiental. Pedimos lo habitual y nos sirvieron el mejor café con leche. Kim lo describió como muy equilibrado, muy fino, montado a la perfección. Con él solo, lo primero que le vino a la mente fueron los sneakers, las barritas de chocolate, es decir, aromas de chocolate, caramelo y cacahuete. Un perfil clásico de los cafés de Brasil, con algún toque de fruta madura, un café que con la leche funciona muy bien. Acabamos con ganas de repetir, porque hay más sitios que valen la pena. A ver si nos animamos pronto.